Hola mi gente querida, ¿cómo están ustedes? ¡Qué chulo! Son ese gallo, ¿verdad que sí? Estoy en Jarabacoa. Y saben, quería comentarles. Desde la entrada de Jarabacoa hasta mi casa, conté 52 bancas. Me sorprendí. Pensé que eran menos. Pero fue una sorpresa negativa. Y dije, si en vez de banca tuviéramos canchas de tenis, canchas de basquetbol, voleibol, una librería o quizás una biblioteca, ¿cuántas cosas serían diferentes? Definitivamente lo que necesitamos como país es más educación. Es tener más actividades de provecho para nuestra evolución, para ser mejores, para mejorar la calidad de vida. O sea, un numerito es algo que no nos va a dar, puede dar, pero no nos va a dar el éxito que esperamos.